El pitazo inicial del partido y se movía la pelota, ahí está Mauro Reyes, el entrenador del deporte sabio. El equipo que más oportunidades tuvo en el primer tiempo del partido, este cabezazo de Víctor Ortiz Arzú, en un partido que dejó muchas jugadas y hasta un expulsado pelota que le metían a el Acayo, que sería al final la gran figura del partido. Aquí iniciaban las buenas jugadas, vean a Benítez cómo va a llegar y trata de quitarse a John Boden, era para liquidarlo al Victoria, pero Benítez lo perdonaba, trata de quitarse a John Boden y la pelota se va por la última línea. Una vez más, ahí veíamos a Tinoco en esta bonita jugada con Benítez, que va a rematar y Ángel Pineda en posición adelantada la mandaba al fondo de la portería. Muy atento estaba el árbitro central del partido, aquí en el momento del remate, cuando ya estaba en posición adelantada el jugador Ángel Pineda, el mismo que recoge esta pelota, los jugadores del Victoria se quedan parados y vean lo que va a suceder, el gran oso de los últimos partidos de Liga Nacional, Ángel Pineda que se quita al portero, llega el Bombero Ramírez cuando todos pensábamos que la pelota viajaba dentro, se la perdía la gran oportunidad del partido, se la perdía el Bombero Ramírez. En el segundo tiempo, esta era una de las últimas jugadas del primer tiempo, una barrida de Galdámez en contra de Junior Lacayo, la pelota tocaba en la mano de Galdámez, el árbitro dejaba seguir, no consideraba intencional la jugada del Deportivo Sabio, Johnny Galdámez. Este sí es el segundo tiempo del partido, Víctor Ortiz del Victoria con este remate, la pelota que la contenía el portero Argueta, vean esta jugada, el centro, la pelota le queda Ángel Pineda y el remate se iba por la última línea. En esta pelota va a llegar Junior Lacayo, recepciona, lo tratan de detener, pasa sobre la defensa del Deporte Sabio y la manda al fondo de la portería. Gran jugada del equipo Victoria, Junior Lacayo se quitaba a Fortín y de pierna derecha la mandaba al fondo de la portería, era el primer gol del partido. Vean cómo va a llegar, Padilla no puede Galdámez y pasa Fortín para que la pelota se vaya al fondo y era el 1 por 0. Centro de Wilmer Crisanto, el cabezazo de Víctor Ortiz, la vuelve a recoger Lacayo que va a rezagar esta pelota para el remate por arriba. Ya había salido expulsado el futbolista Romario Pinto y el Victoria ya jugaba con un hombre más en esta bonita jugada. Junior Lacayo la termina mandando al fondo de la portería para liquidar el partido. Era el segundo gol, el tercero en la serie de estos dos equipos que anotaba Junior Lacayo y el segundo en este partido. Bonita jugada de Junior Lacayo que sentenciaba el partido con la pierna derecha para que no pudiera hacer nada el portero del Deporte Sabio Argueta. Una de las pocas jugadas que tuvo en el segundo tiempo el Deporte Sabio con el remate del jugador Fortín. Una más que le va a dejar Lacayo a Boden y la pelota que se estrellaba muy fuerte en el arguero. Gran jugada del jugador juvenil Junior Lacayo que le metía esta pelota a Boden o si Boden que la mandaba cerca estaba el equipo de la ceiba. Una vez más intentaba el Deporte Sabio en los últimos instantes del partido el bombero Ramírez que le quedaba la jugada en este remate muy fuerte de Minela que ingresó en el segundo tiempo del partido. Aquí la jugada la devuelve Boden y así se salvaba el equipo de la ceiba. Ganó el victoria 2 por 0 al equipo Deporte Sabio.